El Derecho de la Infante Saber A suceder en la corona al rey Enrique como hermana legítima y heredero universal por los pactos de Guisando ¿Una mujer reina de Castilla? Ruego a Dios que no permita tal barbaridad ¿De qué da fe ese traidor? De que vuestra hija es hija de la reina, pero no vuestra, sino de don Beltrán de la cueva ¡Hijo de puta! He educado a Enrique, he eliminado a todo aquel que se interponía en traer y la corona, y ahora así me paga Calmaos, os lo ruego ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Sabéis qué significa eso? Soy Isabel de Trastámbara, hija del rey Juan Nuestro ejército es fuerte, nuestras arcas están llenas A lo mejor quien pierde la corona es vuestra majestad No os llevéis a mis hijos, eminencia En Castilla las reglas hicieron para incumplirlas Eso es porque no hay quien las haga cumplir La guerra está acabando con las cosechas Con la lana Con los hombres Por si algo le pasará a nuestro rey Tal vez deberíamos ir pensando en el siguiente Al fin no nos van a obligar a comportaros como un rey ¿Sabéis si antes de morir mi hermano dijo algo o firmó algún documento sobre quién heredaría su corona? Ya no soy reina Y si lo fuisteis Fue porque os metieron en la cama de un rey como una azucia Cada momento tiene su estrategia, majestad Pronto deberéis casaros con quien se os proponga Perdonadme, pero yo me casaré con quien quiera Es por mi hermana, ¿no? ¡Es por Isabel! Que quiera proclamarse reina sin mí a su lado Dios quiera que no cometas error Él mandará en Aragón Pero quien manda en Castilla soy yo